bienvenidos a todos a len island en la isla de len un jueguito en el que vamos a estar de chill en una isla vale en la isla de len así que vamos a entrar y vamos a jugar no he visto nada del juego vale salvo vamos a llamarlo koala world no he visto nada o sea el trailer y ya como controlas a len pues con el ratón juraría que lo tengo puesto en castellano o no no sé de dónde es len us pues no lo sé de las islas haro de la ciudad de zen ward de los llanos de acacia o de los o de garth no lo sé me son a caza planes me suena guay ya que hace a planes yo que sé de cuál es el buen es femenina pues soy una chica cien por cien lleva zapatos len no definitivamente no definitivamente no esto que es el color de mi piel a no el color de mi pelo sí 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 señora mayor for the win así estoy nice no soy una len es una señora mayor vale me gusta el juego ya lo que veo construyó una hoguera para mantenerte caliente durante la noche no he leído nada más luego vale con el ratón con el clic derecho del ratón me muevo y con el izquierdo atado no lo puedo romper así espera a vale pasando por encima lo pilló esto que es moras y por ahí espera que salía lo de tal lo de talar puedes hacer más daño timeando tus golpes en vez de mantener el auto hit vale no hace cuando gracias cariño timea y orne cuando veas el círculo del crítico expandiéndose clica durante la ventana del crítico para hacer un golpe crítico y hace un daño bonus para no para vale creo que el entendido no o no no cero pero cual no ahora espera espera a ver uuuh soy buenísima logro desbloqueado conseguir madera ay mira coño este va igual no 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 uuuh mierda no ni te me hago bien ahora si mierda uuuh mierda se me ha vuelto a abrazar uuuh ahora si uuuh soy buenísima bebe vale mmmmm dos uuuh mierda ostia ostia soy buenísima esta tambien la puedo minar si uy casi se me pasa eh vale es el mismo tiempo siempre cuando golpeas das un clic y entonces eso eso es algo es una piedra o algo esto quiere decir un tesoro escondido o algo no esto tiene que ser con esto no ah mira que aqui tambien funciona vale vale osea funciona con todo entiendo vale y esto que es mi balsa he venido con esto no guardar si guardar por si acaso eso es una botella que es eso dos cristales o vidrio no se que es no tienes cosas al mar gente esta muy feo oh mierda he fallo ostia es que esto va muy rapido hay pajarito vale algo me dice que voy a necesitar mucho mucha pajar esta mucho hierbajo ahora le da gole hay mapa uy aquí hay cosas holi vieja nota hemos seguido las instrucciones los puentes han sido destruidos y la segunda entrada de la cueva destruida también osea demolida volveremos pronto por la mañana what que como demasiado lejos demasiado lejos para que luz que es eso 5 de que popia en la madera oh mierda ahora no pero le estoy dando no vale espera espera puedo romper la nota o algo o llevármela o quemarla o algo así y puedo subir aquí hay algo no hay nada hay media casa destruida osea hay gente malota que ha demolido la entrada una cueva y se ha cargado los puentes empezamos bien empezamos bien yo pensé que iba a estar de chile en la en la isla como se llama como yo lo tengo soy mira me llamo len estrada vale y soy una alta ejecutiva retirada que ha comprado una isla con todo su dinero bueno con todo no vale con parte de su dinero para sentir lo que se siente al ser un un náufrago vale porque le gustan mucho las pelis de Tom Hanks y su favorita es la de náufrago entonces ha comprado una isla y se ha venido aquí vale lo que pasa que la han timao la han timao porque al parecer la isla no está desierta vale se llama lenteja ojo una botella otra botella y esa piedra no puedo puedo nadar puedo nadar vale nice no compres mucho que este no muere uy esto también es una botella porque ya en realidad quería ser pirata pero nació en el siglo equivocado entonces tuvo tuvo que estudiar y estudió cosas por cierto no os lo he contado el otro día llamo a un señor y me dice que se ha contagiado por la vacuna y digo pero en el recinto donde le pusieron la vacuna y me dice no no por la vacuna me han inoculado el bicho y yo ah digo pues debe ser el único porque en la vacuna de la covid en ninguna de ellas se inocula el virus digo así que a no ser que usted haya tenido mucha mala suerte y le hayan troleado digo en principio no ah bueno si estás tan segura y hombre pues si un poquito segura si estoy pero es que no os lo perdáis cuando le pregunto a que se dedica el tío me dice que es un alto cargo de una alta empresa y que viaja mucho por España y yo me cago en tu fruta madre no yo es que me reúno con mucha gente digo eso no vale o sea las reuniones que tiene a diario por toda España eso no puede haberse contagiado de ahí se ha contagiado que le han inoculado solo a él el virus tú lo que hay que oír luego le pregunto si la familia se ha hecho la prueba y dice si el mismo día yo a ver el mismo día es una mala idea porque lo pueden estar incubando lo normal es esperarse una semana por si lo están incubando que se puede incubar hasta dos semanas me dice ah digo los voy a poner como contacto este hecho suyo vale les llamar al centro de salud ya decide usted si se quieren repetir la prueba o no y me dice ah bueno como tú veas luego llamo a otra que también resultó ser la gerente de una super empresa y nada más me coge el teléfono me dice que quieres que estoy fuera y me cuesta mucho la llamada y claro yo le dije no la entiendo a que se refiere que le cuesta mucho la llamada porque la estaba llamando yo luego entendí que está en el extranjero y con el roaming le cuesta mucho la llamada pero la tía super borde no me dijo que no que eso era un error que en el laboratorio privado le habían hecho un contraanálisis y que había dado negativo y no pues muy bien pues descarto su caso que le vaya muy bien luego me dijeron que es una una jefaza de una empresa importante de castellón y hostia pues borde es un rato eh en fin cosas que me pasan a mi esto no lo puedo no no pero esto si alguien sabe si el juego tiene historia en plan porque he visto el puente a mi me pinchan las dos en Londres ya no en España me sale como si no me hubiese pinchado me toca ponerme las dos no Ariadna lo que tienes es que pedir el certificado covid en Londres que te lo envíen y notificar en tu centro de salud o enseñarlo o decírselo al centro de salud con las fechas en las que te han puesto que dosis y que vacuna por ejemplo si te han puesto dos de Pfizer yo que se me lo invento una el 1 de abril y otra el a ver eran 6 semanas y otra el 20 de mayo por ejemplo que les digas que son dos de Pfizer y las fechas tengo el papel pero solo de una deberías tener el de las dos así que deberías hablar con Londres para que te lo den o algo porque claro aquí no consta sino de una comunidad a otra no consta ya te lo digo yo porque yo trabajo en Castellón y si no se la ponen ahí no consta ahí en la comunidad valenciana quiere decir aseguran te la pusieron el día que te iba pero tendrás que llamar por teléfono o algo para que te lo envíen por correo por email quiero decir porque si no apañada está eso o se lo dices a tu centro de salud dile mira me ha pasado esto tengo las dos puestas pero y ahora porque no le doy a ninguna tío ahora full of goods ostia tengo 150 vale con el tabulador se abre ostia que puedo construir cosas vale y como lo con escape no tengo para más donde estaba lo del puente habla con tu centro de salud díselo de viva voz pero como te digan que no vas a tener que pedirlo por email Ariadna te lo digo porque yo me creo la gente que me dice que la tiene vale pero imagínate que estuvieras mintiendo y no las llevas puestas otros vale cuantos tengo? 70 estos son los puentes que decían que habían volado o que? o yo soy maldita espero que esa gentuza se haya ido porque vamos si no le voy a reventar y claro uy me gusta el sonidito que hace cuando pillas las la maderita clink 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 a ver uy que no le de ahora buena esa pero no te gires loco cuantos tengo? 140 vale ostia es que me lleno muy rápido va anda tengo un brazo más grande que el otro que lo corrobora un brazo más grande que el otro a mi pusieron el joves la la tercera dosis de refuerzo y ostia lo mal que lo pasé el viernes ayer no tanto pero el viernes uy una casita pero no le des hombre mujer esta será nuestra toscana persona personal nice no te caigas al mal puedo? puedo abrir esto de alguna manera? una cosa uy son scrap parts piezas de metal vale puedo construir yo aquí? no puedo pasar? ostia mira se esta anocheciendo y todo que chule uy espera no hay nada arriba? no puedo donde estoy? me he quedado atrapada ah genial no es en serio no? me he quedado atrapada me estas diciendo? puedo mover la cámara de alguna manera? no me he quedado atrapada en el hueco este? puedo rodar o algo? puedo saltar? uff vale uff 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 vale nada 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 puedo saltar que no sabía que podía saltar ay que se ha hecho no te caigas otra vez ah si que puedo venir que guay No yo me saco de dormir ni nada ¿Qué es la Q? Ah, sí Con la Q ruedo Y esto es mi vida, entiendo Vida y... ¡Hambre! ¡Coño, que tengo hambre! A ver, lo he dicho Es que no me informáis, tío Casi te tiras por el barranco Mentira ¡Oh, hay una rosa! ¡Hay rosas! ¡En el rosal! Me da más cantidad ¡Hay rosas! ¿Puedo ponerlas en la enredadera esta? No Está todo bloqueado ¡Rosas! ¡Ocho disponible! Pero eso está bloqueado, vale Puedo plantar rosas Sandías Marigol Calabazas Lavanda Banana Wittestrigo Arándanos Y uvas Y... ¡La fruta de la pasión! Vale Hostia, no se ve un carajo ¿Puedo dormir? ¿Debo dormir? A ver, con el tabulador veo esto Esto es para construir cosas A ver Construcciones de madera De piedra Y de ornate O sea De ladrillo Voy a considerar ¿No? Y esto es Una jardinera ¿No? Y un pozo Y luego tenemos... ¡Oh, y una cama! Salta a la noche Duerme en tu cama Y es roja Vale La puedo poner aquí arriba A ver Pues claro Yo quiero hacer una señora casa ¿Dónde? Es que ponerme la cama random Claro La... Pero ¿Por qué no un saco? No tengo un saco ¿No? Y una librería Una silla Y un... Una cajonera ¿Qué hago? Me crafteo la... Pero luego lo podré mover Es que claro Poner aquí... ¿Dónde pongo la... Uy, que me voy a matar Me pongo una cama aquí Tonais Ah, no me deja No me deja Claro Porque es una cama Hola Rubén ¿Cómo estáis? Bienvenido a Volta a la String ¿Qué tal? Solo me deja aquí Entiendo Entonces lo pongo aquí abajo Ah, ah Pero es que esto es la puerta Entonces ¿Dónde coño pongo la cama? Aquí Easy Save Sí, porque lo de dormir ya no Porque... Porque... Porque ya es de día Tío ¿No? Casi Eso es la luna Lunera Ay, me ha dicho algo De un... De una hoguera ¿No? Pero no tengo hogueras Para hacer Ah, sí, sí ¿Qué más cosas abajo? No No tengo ¿Y aquí dónde la madera? Tampoco Estos son los materiales Uh, esencia oscura Hostia Eso suena súper Súper nice ¿No? 49 de madera 9 de fibra 71 de arcilla 8 de vidrio 0 de zafiros 0 de piedra de luz 21 piedras Nada de limestone 0 de carbón 0 de puntas de hierro 10 metal Sin... ¿No? De scrap Sin... Sin trabajar Y 0 de esencia oscura Una oscura Y demoníaca sustancia Encontrada En los enemigos Poderosa ¡Mira! Powerful Estás en el juego Powerful Y peligrosa Ahí tengo... Hay oro también Vale Y luego de comida Hay blueberries Las bananas La calabaza La sandía La fruta de la pasión Uvas Trigo Lavanda Marigol Rosas Harina Y pan Y luego las construcciones que hemos visto Pero no hay hoguera ¿No? Cuando hemos empezado el juego Ponía algo de... Crea una hoguera Para mantenerte caliente por las noches No sé qué Pero no hay ¿No? Hay una cajonera Una silla Una luz Una de esto de plantas Otro de plantas Un suelo Una mesa de comer Vale ¿Puedo construir aquí? ¿O esto es más en game? Hostia, espérate Porque todavía es muy de noche No sé yo Si hacer skip a la noche ¿Es power peligrosa? No, no es powerful Es powerful y poderosa ¿No era? A ver, ¿qué ponía? Powerful y peligrosa Es power peligrosa Sí, 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 sí Es peligrosa Powerful la peligrosa Se llama Pero ya lo sabe, ¿vale? Lo que pasa es que lo quería ocultar ¿Duermo o qué? Vale Puedo guardar Sí, han faltado un poquito, ¿no? Para que fuera de día ¡Guaya! Vale Segundo día de Lenestrada Deberíamos pillar más madera Vale Ok Muy bien Let's go Esa es mi chica Muy bien hoy 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 pero porque gratis eso esas avispas de donde han salido abejas malas de donde han salido tío me cago en la hostia hay más arándanos por algún lado por aquí puedo pasar no sé y quiero pasar a lo mejor no quería pasar que meta palabra a que se va todo al mar que es eso ah el este el tronco el tocón a ver Len eso es una fruta de la pasión o algo no, no es nada, en serio déjame coger la almeja eso ha sonado mal ¿verdad? en algún país latinoamericano déjame coger la almeja seguro que suena mal ¿quiero más arcilla? casi prefiero más fibra he gastado mucha en la este no quiero leer lo que habéis dicho a mi comentario ven como me gusta ¿veis las artes que tengo? ¿podré romper esto? ¿podré romper esto? así dos en serio me estoy mojando mis pies desnudos por dos de metal oh, es que este se va más rápido ah, sí mira aquí hay arándano nice a ver vamos a comer uno dos ¿podré elaborar platos a los Ferran Adrián? ¿hay mapa? ¿en algún sitio? ¿en alguna letra? no la I es como el tabulador oh no sé que toca ah, la G vale la G es para hacer fotos vamos a hacer una foto ¿no? ¿y esto? ¿no está? ¿chico? y con y con cosas y todos ala captura guardada mi primerito día en la isla hashtag nueva vida hashtag naturaleza hashtag mejor ¿esto qué es? marigol ¿esto será marigol? son marigoles no sé a dónde voy ¿por qué parezco una rana? o sea, una tortuga toda verde y con un caparazón arriba debería seguir el camino hay algo ¿y esto? esto parece lavanda y aquello parece algo por lo que me pueden matar no hay ninguna inscripción ni nada ni si te despejo no vale pues voy a farmear la banda aquí hay más hay una cueva no sé si es una buena idea entrar en una cueva ¿puedo morir? si no ojo con filtros de instas la vi todo no se cuida la señora voy con todo hemos venido a jugar el carbón quema durante más tiempo que la madera y la madera quema más no sé qué tío no me dejáis leer lo que pone cuevas ancianas de puta madre como yo a ver maneja entre la barra y tu mochila objetos sin sin colocar en tu barra para equipártelos o para desequiparla vale cualquier cosa sin equipar automáticamente se enviará a tus cofres de almacenaje todos tus recursos están son accesibles desde tu mochila en cualquier momento y no requieren almacenaje equipa objetos de comida directamente de la mochila a tu hotbar vale pero si solo tengo cuatro ¿no? de hotbar es un poco limitado ¿esto qué es? ah esto es lo mío vale o sea esto es lo que llevo vale 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 lo he entendido ¿puedo romper esto? no hay luz usa saltos aéreos usa saltos aéreos para saltar a largas instancias puedes saltar más lejos cuando hagas un air rolling en vez de un salto regular corre y salta hacia adelante después de de estar en el ¿eh? dale a rodar y luego me voy a caer porque no me va a salir a la primera básicamente es lo que me está diciendo el tutorial pero puedo encender esto ¿qué es eso? es que no sé qué es el material ese para la luz has cogido las armas las llevo me está indicando que las llevo están abajo espérate es que os tapa este y no me habéis dicho nada ahora las llevo abajo son las mismas mira son las mías ¿ves? son las mías ¿qué es eso? ah que no la había cogido vale ¿eso es una mesa de trabajo? no ¿la puedo romper? no vale uy ¿y esto? espera 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 para Len para un momento ponte más cerca ahora ahora joder que le he dado mierda me ha dado picos de esos de hierro supongo que aquí es donde se sacan otros objetos en las cuevas vale no se ve mucho Len ¿los zombies dónde están? ni idea ¿hay zombies? tal o mujer entra que nos reímos digo que es interesante pero si va a entrar me llaman Len la loca estrada vale aquí no puedo hacer nada ¿no? mientras no me quede sin comida cabe aquí no sé ni si es de día si es de noche voy a suponer que eso es el más allá así que vamos a quedarnos en el más acá queremos verte muerta ¿en serio? me ha dicho que ruede y entonces ¿qué tenía que hacer? no acuerdo ah no que saltara que saltara y rodara vale vale nada ya está ya está una antorchita no tengo de todo ¿no? pero claro esto no es para llevarlo encima amigo mío que es el carbón vale vale ay perdón ¿tengo? ah sí amigo hostia 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 ¿esto qué? what corre 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 ¿qué coño es eso? ay 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 madre mía era powerful es powerful powerful loca podrías avisar que me has pillado de chill pensando que estaba gastando mucho en las antorchas loca que te apareces así de la nada no has visto que era una esencia oscura mira mira otra powerful hostia me están pegando sí coño coño hostia hostia vale que no cunda el pánico mierda no tengo ya comida eh no sé si es una buena idea gastar cosas en esta primera visita ay ay que hijos del mal ese no me ha dado nada que timador hostia 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 tengo que romper eso ¿no? supongo mierda mierda que vienen de dos en dos tú ¿no les da miedo la luz o algo? venid pero con la cara destapada ya sabía yo que se iban a cobardar aquí puedo hostia nice ¿me puedo curar? si me quedo ah sí me curo vale nice eso era lo que no había leído que me curo ¿para qué vas de frente a la esposa? porque lo quiero romper uy espérate para, para, para que si no te ahora aquí hace falta un lanzallamas por lo menos por cierto he visto que van a sacar en el half liver un DLC después del de las mascotas de una granja ¿dónde está? por aquí ¿no? es que no veo vale lo hemos visto todo super claro uy cabra morid hijos de fruta a ver menos mal que se ve un poquito ¿esto será carbón? mierda falla otra vez oh ahí parecía oro ¿no? coño con los bichos ya powerful hija ¿qué son? ¿tu tropa? por cierto escuché a Tomoyo en el stream del otro día que habían puesto barcos para craftear en el trace of metal no volverá a salir esa mierda ¿no? ¿dónde era? ¿qué? aquí arriba purificación por fuego vale mira curate me ha asustado la cascada pensaba que era otro enemigo viniendo uy si aquí hay escaleras y todo aquí ha habido civilización hostia hay otro va que viene corre a ver a lo mejor se enfadan porque se estoy minando cosas yo he venido aquí no he preguntado también mal mal por mi parte podría haberles preguntado no sepa que será la esencia oscura pero no puede ser para nada bueno eso seguro oye como yo también se dos ya vale vale esto no se que dura pero voy a ponerlo porque me cura ahora te dicen que con la esencia oscura se hacen unas tartas de fruta de fruta madre ¿te imaginas? tarta de esencia oscura suena guay una duda tonta ¿para qué hacen unas escaleras para no ir a ningún sitio? ¿hola? bueno pues nada vaya vaya baiteo más grande ¿puedo comer daño por caída? uy vaya hostigado mierda quería hacer paro mucho tarde uy 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 me ha dado bien tengo algo más para comer la lavanda se come supongo que no a ver técnicamente te la puedes comer pero no creo que la mente demasiado estos bichos aparte de tocar los huevines hacen algo ah si también me dan esencia ¿desde cuándo? joder que pesados dejadme que estoy investigando un poco aquí hay un montón pero estos bichos ¿de dónde salen? void hunter 25 de 100 hostia 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 ahí hay cadáveres y todo what the fuck no pienso bajar ahí iba a bajar pero no pienso bajar no sé si la habéis visto pero hay un montonazo ahí respawn ah vale porque hay un respawn me voy me voy si sin miedo bajaría pero no quiero que te dé susto no quiero que te asustes por la oscuridad the powerful no tengo comida debería irme es que hay un cojón y medio en serio es que hay un spawn ahí mira 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 como vienen subid subid soy yo esto se ve como yo lo juro subid pero con la cara destapada hijos del mal venga madre mía que vais bailando la macarena vale 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 a lo mejor me he flipado a lo mejor me he flipado un poquito pero nada un poquito de nada quiero decir vuelvo enseguida ¿no había aquí una hoguera? ¿dónde he encendido yo una hoguera? aquí arriba ¿no? solo un poquito aquí vale quita 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 hostia que me iba a tirar por aquí rompe responde los grandes me encantaría pero es que pero es que me da miedo sinceramente me preocupan los pequeños ahí hay una hoguera estoy rompiendo ¿estoy rompiendo ese responde? por favor dime que estoy rompiendo el responde estoy rompiendo el responde a ver a ver si vienen no 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 nice no 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 corre 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 se me ha olvidado que era con la Q y he dado más atacar corre no hay miedo tranquila quiero decir la barra está en rojo por poner algún color avancen los logros me han visto rolear 25 de 100 veces pues vale yo no sé por qué os asustéis tanto leen la flipada estrada me ha llamado flipada que feo eso ¿cuántas esencias tengo? 30 y 69 metal nice ahí a poder se volvió paloma con tanto currucucu que no que no que yo que lo reviento ya veréis a ver lo suyo sería encender esa hoguera pero claro ponte tú a encender la hoguera uuuhu hostia 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 quería encender la hoguera pero no me han dejado a a a a a no podes subir a a a a a uuuhu a a a a a mira 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 dale a tu cuerpo alegría macarena que tu cuerpo para dar la alegría cosa buena baiteaditos ajá venid hijos míos mira y encima me curo ajajajajaja me han enseñado a lupear con los dioses mierda uuuhu 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 soy inmortal uuuhu mira mira como lupeé la piedra uuuhu se os vaya a ganar lo sabéis no va venid por aquí vamos corderitos vamos corderito vamos corderito uuuh mierda corderito corre vale nice corderito corderito y el corderito está un poco que se le va la flama buah es que te tienes que quedar mucho rato ahí vale vamos a hacer una cosa no es que yo no quiera seguir jugando con vosotros vale voy a ir a comprobar que la otra la hoguera sigue encendida y vengo enseguidita es hora de ellas no moscas ya pero son super torpes eh 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 salta salta canguro ven powerful ven ven a la cálida hoguera hijos de ven 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 con la cara descubierta me estoy muriendo de hambre ven ahora yuh estoy hecha os he dicho o no os he dicho que soy una persona muy lógica vosotros no usáis la lógica pero si la vida me baja a cero lógicamente me muero a que no lo habéis pensado pues eso mi tío déjame vale easy a la primera o sea no sé GG ay no mierda que no me he cambiado de arma a la primera que bonito que bonito pareado si la vida me baja a cero yo lógicamente me muero pues eso uy mierda falla a ver debería pensar en irme ¿no? porque no tengo comida y tal para para full de piedra uy toca irse sí mírala como afila el cuchillo contra la piedra soy buenísimo uy para para pilla el carbón y aquí no me dan nada aparte de curarme sería cuestión de irse ¿no? supongo que cuando vuelva estará todo apagado por aquí ¿qué hay? bichos oh listo logro desbloqueado lit que que he hecho pero cambio de arma mis cliques quería darle al uno y le he dado a la Q ¿qué has hecho? nada darle a la tecla equivocada quería darle al uno y le he dado a esto entonces he ido a comprobar que efectivamente abajo no hay luz por si tenías alguna duda abajo no hay luz mis cliques no hagáis cliques sois unos cabrones hostia me tengo que ir en serio no tengo ya comida me estoy muriendo de hambre voy a morir ¿no? literal uy yo ay esto tengo que picarle es que tiene pinta de que haya algo guay soy un agridi ¿verdad? sí soy un agridi ¿por dónde se sale? por aquí ¿no? ¿se sale por aquí? sí sí esto lo he encendido yo ¿y era para la izquierda? creo que sí sí no 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 lo sé voy a morir voy a morir voy a morir ¿dónde estaba la...? uy aquí hay una esencia ¿para dónde es? aquí hay una huella a curarme porque me quita vida perder comida ya no tengo comida así que mierda no sé para dónde es para aquí arriba ¿no? ah para aquí arriba es para aquí arriba era saltaba así exactamente hasta el begui cueva y sí ¿no tienes un mapa? no construye una hoguera para no sé qué hostia la noche es oscura y alberga horrores mi casa estaba por allí ¿no? ¿verdad que sí? sí sí yo he venido por este camino te da un logro ¿eh? rolear o sea esto quizá debería buscar comida ah se está haciendo de diablo unos arándanos o algo por favor para una señora mayor eso podían ser no sé unos arándanos vale se está haciendo de día que no cunda el pánico en algún sitio tiene que haber algún arándano ¿no? yo he venido por ese árbol ¿no? creo por aquí no he estado fijo porque me he ido por abajo así que debería haber esos son marigoles tío pero no me des marigoles dame necesito blueberries que me voy a morir juego vamos a cruzar aquí hay arándanos y si come 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 ¿algún arándanito más? no veo más ¿eh? la comida es aquí no ¿es lavanda? ¿es lavanda? o es es lavanda ay que embexito ¿esto qué es? rosas pero dame arándanos juego ah mira ahí está la la almeja ay aquí 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 vale y si y no nos hemos muerto ni una sola vez esto es arcilla arcilla como voy 71 vale máximos 150 así espera ven hija habrá otro puente en algún lado ¿no? oye poca coña el juego no te explica una puta mierda pero te incita a explorar a farmear así que está guay eso es lavanda ¿podéis darme más aradona por fin? vale aquí hay una botella que la he visto aquí hay otra ¿no? unos arandanicos por favor para una oh ah no calla que aquí es donde vale vale o sea estoy volviendo entonces por aquí sí que había estado ¿no? oh espera ¿qué hay aquí? ¿qué pone aquí? hostia 80 vidras y 40 de limestone no tengo limestone ¿no? vale esto es de arcilla ah que aquí he empezado calla calla que puedo guardar mi saco de dormir claro este es mi saco de dormir tú espera ah no calla 4 y 5 ¿y este? ¿este es el mío? yo creo que sí ¿no? sí vale ay ¿y aquí me dejó una botella? anda pues paunean más vamos a por aquí aquí no he venido así que quizás hay que no tiréis cosas al río vamos a ir por aquí ay 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 mierda que le he dejado pero pero ¿por qué he dejado el arma? ay la hostia la culpa es de powerful pero yo no quería dejar el arma ¿cómo? vale vale si es que no nos lees la culpa es vuestra uno uy 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 ay no me deja seguir saltando uy 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 cleaning up 10 de 20 ¿esto que son? super escarabajos 75 de 100 y estas ruinas ¿y eso que es? no me deja pillarlo ¿cómo voy de madera? 78 quizás debería es pacifista ya no quiere matar parece un chinche yo veo más un escarabajo gigante uy claro si aprieta el botón que no es ala ala ¿cuántos tengo? 126 vale esa señora se va a hacer en el codo cortándolo es así está curtida en batalla iba mucho de campamento y participaba en todas las acampadas de la empresa y en la que hacían pruebas siempre ganaba era la puta ¿dónde voy? ¿estos eran limestone? tiene pinta ¿no? si ríete tú del codo de tenista ¿cuántos necesitaba? 40 para el puente aquel he visto más piedras de estas si no me he dado cuenta es posible ¿no? mira parezco una tortuga no me digáis que no creo que por aquí está mi muerte ¿es posible? si ¿no? no parece que deje ir a ningún sitio que no sea la muerte y destrucción me voy con la mochila cargada con 149 troncos 64 de fibra y 99 de arcilla y no se me moja ni se me estropea nada ¿soy la puta o no soy la puta ama? vale entonces el limestone está por la costa porque si no he visto la botella porque si está por la costa a lo mejor puedo pillar mira más marigol ay tío no me dejando eso oh más arándanos más rosas y más arándanos ya me voy a hacer un jardín de fruta madre oh ¿qué es eso? ¿es un barco? es otra casa un shack abandonado de pesca una vez fue la residencia perfecta para un pescador experimentado nadie vive aquí durante no ha vivido nadie aquí durante muchos años con algo de amor y cuidado este shack podría ser una casa para un amigo pescador algún día un amigo sí pero ¿qué se supone que tengo que hacer? quiero decir no me dejas hacer nada ahora ¿no? o sea ¿tendría que construirlo yo lo que me diera la gana? ¿me estás diciendo? ¿no? esto es ah vale que lo he cambiado perdón tendría que construir yo lo que me diera la gana de esto ¿no? ¿o qué? ¿se va a dejar el Lempstor y lo sabemos no lo he cogido ¿no? lo he cogido 34 que no me lo he dejado lo he cogido ¿por qué tenéis tan mala opinión de mí? ¿cuándo me he dejado yo algo en este juego? esto es otra botella otra mira aquí hay el Lempstor ¿qué? aquí hay otro ¿qué os pasa? ay pero ¿por qué no me deja darle? ¡ay! ¡pura moneda! ¡pura moneda! arriba arriba había otro a la izquierda ese no quiero ese hay que dejarlo queda bien con eso esto es molesta aquí hay aquí hay monedas para para ¿cuánto tengo? 97 ¿cuánto era? ¡llevo una! moneda pero le he pillado random sin querer ¿no? yo no la he visto ay mierda ya me he equivocado de botón yo que he mencionado por moneda joder ¿lo has visto? yo no la he visto la he tropeado o sea la he pillado sin querer no sé cuántas pueden haber ni para qué sirven para ¿cuánto llevo? 121 bueno ahora quiero encontrar más monedas más live uy es que creo que si estoy lejos no me deja ahora seguro que logro por moneda pues no lo sé ahora lo miraremos una moneda dos monedas no os emocionéis tanto que son tres monedas hay un hay un cartel no me digas eso que lo perdemos del todo ¿por qué no me deja a veces ahora tío que mala imagen tenéis de mí ¿cuándo me he vuelto yo loca con los logros en algún juego? full vale full ok ¿en serio? puente cerrado pero no está cerrado está roto ups pues salta y voy a no no se puede saltar se está haciendo tarde hay una casita ¿es la de antes? no es otra cabaña del del leñador abandonada una cabaña pequeña que era de un de un leñador que deseaba vivir fuera de estas tierras lleva abandonada mucho tiempo y este shop podría ser una casa de un tantán no sé vale como lo de antes pero no me deja espillar nada vale lo malo es que no sé dónde estaba mi mi cama puedo craftearme cuantas camas quiera estos son muy burris ¿no? los logros son bastante sencillos de hacer yo he venido por aquí ¿no? creo o sí sí que he venido que están las piedras y la cueva allí entonces ¿dónde estaba el puente ese? hacia allá ¿no? voy a ir al puente ¿estos son parándolos? sí nice gracias vamos a seguir el riacho yo creo que era por aquí no yo no he cortado rosas por aquí no me acuerdo a ver en alguna costa estaba sí que yo he intentado romper esto me acuerdo entonces he venido por aquí ¿qué es eso? me había dejado una rosa un pobre rosa vale ¿dónde decíais? aquí esta entonces ¿dónde estaba el puente? el puente no estaba antes de esto del shack este o estaba después pensaba que esto estaba y luego he ido por aquí ¿dónde está el puente ese que yo he visto que pedía 80 de de piedra y 40 de limestone o 80 y 80 o algo así ¿dónde era? más arriba ¿para allá? no lo sé mira aquí hay más limestone no sé dónde era no cambia de arma ahora más arriba cerca del inicio no tanto pero qué plan malvado acá ya coño que no tengo no puedes hacer antorcha no puedo ah es aquí cerca del inicio dice y lo tengo al lado un pueblo Bridgewater hola good evening friend hola alcalde general tosac going to your which necesitas una mano estoy de paso ¿qué es este lugar? es Bridgewater viajero mi nombre es general tosac into your witcher soy el alcalde de este lado del mundo si estás en la isla ve con cuidado por la noche con tal muchos viajeros han venido a la isla en busca de su poder y muy pocos regresan si powerful es cualita que me va a hacer a mi powerful esta ciudad está construida por viajeros como tú en busca de nuevos inicios y la isla es un paraíso para aquellos que quieren cuidarla ve con cuidado amiga mía ya está eso es todo lo que me vas a decir anda como mola tenéis aquí montado todo tonai yo también puedo hacer todo esto hostia ya que fantasía venir de día no anda mira que puedo precicar y todo por romperles esto está feo está muy feo que le rompáis cosas a los vecinos vas a cantarlo de brujo cada vez que digas el nombre del alcalde verdad mira yo que culpa tengo que sea mager mira dos a coin to your witcher eso que es hola 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 Ashley ya está ya está todo lo que me vas a decir compré que me da monedas de oro vender vender espera vamos a mirar lo del logro esto es importante esto es importante mata a 100 enemigos llevo 76 mata a 500 colecciona 50 lightstone llevo una de 50 come 13 panes 13 el mejor logro a 100 rolls llevo 85 consigo un blackjack blackjack pierde 500 monedas al blackjack perdona a ver me estás diciendo juego que me estás retando a perder 500 monedas en el blackjack o sea tengo tenía 3 monedas y estaba súper contenta y tú pretendes que yo farmé 500 y me gaste 500 en el blackjack pero si para gastar 500 en el blackjack debería tener por lo menos por lo menos 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 2500 porque a ver no te vas a gastar 500 de golpe si solo tienes 500 consigue 10 blackjack comete 50 blueberries llevamos 28 planta 1000 semillas colecciona 20 botellas de vidrio llevo 14 colecciona cada bonus item cada set de bonus item que no sé qué es y 5 logros escondidos que no los vas a esconder a ver que no he visto espacio ilimitado vale no sabemos será algo de powerful supongo anafiláptico será lo de las abejas no y este de bob no sé cuál es tampoco un día en el paraíso ese tampoco sé cuál es vale los que no tienen nombres son los ocultos vale pues gg ¿cuántas tengo? vale eres un poco usurera tú ¿no? comprar por 10 y vender por 5 menuda tryhard la tía pues te voy a romper esto por giliboyas ah no me deja fuck hola 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 ya está uy ahí hay algo ¿qué es eso? maza refinada comprar no tengo yo quiero esto me la prestas mierda no necesito eso hola Jared el blacksmith ey he echado un ojo si ya he echado un ojo quiero esto préstamelo por favor luego te traigo esto no sé cuánto me falta anda porfa que lo tengo todo menos el iron shark ¿cuántos tengo? tengo 13 solo me faltan 37 luego te los doy eh anda porfa Jared Jared no me fiarás esa maza morada que tienes ahí anda puedo enseñarte cosas que ni te imaginas que ni te imaginas Jared 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 no me hace caso ¿cómo te ayudo? pero por favor Jared dame eso ¿puedo ir por aquí? ah sí este es un pozo sin fondo hola que cosa más guay yo también yo también puedo hacer esto yo también quiero tener una mansión acá no puedo pasar no me he dejado pasar por ahí ¿por qué? yo quiero entrar ah juego no me dejes entrar en la mansión si luego no me dejes entrar en todas las habitaciones aunque no sea mi casa ¿esto qué es? bakery oh me puedo hacer bake ah claro aquí tengo que hacer el pan ¿no? hostia dormí monedas coño ¿y dónde juega el blackjack? señora ¿dónde juega el blackjack? Steph ¿dónde juega el blackjack? ¿esto qué es? ah uvas y esto trigo ¿no? y esto banana y ya está y esto es blueberries no quiero gracias y esto es o sea tú tienes de todo ¿no? vale ¿esto de quién es? aquí puedo jugar aquí hay alguien aquí hay una señora con esencia oscura taylor backpacks clothes y magic hola ¿qué tal? vender por sí hombre ¿pero cómo te voy a vender? pero tú estás loca ¿esto qué es? no lightstone no ah un lightstone sí que me das 30 ¿no? pero por la esencia no me das una puta mierda venga hombre oh aumenta el inventario de 2.50 y las hotbars así ojo necesito 75 monedas señora ¿usted por qué no me habla? que le rompa el chiringuito señora que estoy muy loca la loca estrada me llaman ¿eh? ni puto caso vale la floristera ¿dónde es lo del blackjack? ¿esta casa de quién es? ni fruta idea tiene para ver las estrellas parece un asiento de coche no te voy a mentir ¿en serio? ¿dónde es lo del blackjack? uy se me la ha quedado un poquito esa señora quizás muda pobre pues que me haga gestos ¿o no? ¿es aquí? hola druid floyd oh hello ¿de dónde vienes? de un lugar muy lejano no lo entenderías ¿por qué me dice que viene eso? ah ¿eso qué es? ah un thorn no tengo casi de nada vale esto sería para pegar ¿y esto qué es? un un ejudo vale ¡ponte piso las carabazas! a ver ¿y aquí qué hay? ¿puedo dormir aquí? no era por si se podía hacer de día ¿aquí es el blackjack? tampoco ah no aquí ya está aunque no me dejaba hay la hostia el blackjack es en en un sitio escondido hola ¿eres el panadero? stone mason no es el de las piedras esto que era arcilla te la puedo vender 10 por 1 y esto también 10 por 1 ¿en serio? todo tiene el mismo valor vaya puta mierda sois un poco timadores así os lo digo ¿dónde demonios se juega el blackjack? Jared volveré que sepas que volveré que bonita noche ya ves ¿es aquí dentro? pero que alguien me diga dónde juega el blackjack ¿no? pero tú compraste la isla ¿no? echa sus invasores no, esta es la isla de al lado yo esta parte no la he comprado ¿pa' qué haces una cabaña pana? ¿dónde está Gerald? le voy a preguntar a Gerald no me había dado cuenta que me faltaba tanta vida ¡Gerald! ¡Hola! Gerald, ¿dónde juego? enjoy your evening dice pero Gerald bebé ¿dónde puedo jugar al blackjack? solo para saberlo ¿no? por otra cosa este ya es territorio ha caído todo a mí pero esto sigue estando vallado todo el pueblo ah, esto es lo que decían que habían sepultado uy vale, pues ya sabemos que tenemos vecinos al lado interesante no sé dónde se juega el blackjack ¡hasta luego Gerald! ¡hasta luego! vale ¿dónde está mi balsa? por aquí abajo de acuerdo así aquí ¡sí! ¡hasta luego!